Bueno, ahora vamos a pasar juntos a revisar la información que genera el contexto de salud. Y aunque le va a parecer extraño e increíble, vea esto, en un hospital nacional en donde a diario se reportan cientos de emergencias, no deberían tener pocos médicos trabajando, pero a un doctor no le queda de otra que trabajar solo, y así es, atender a todos los pacientes que ingresan a esa sala de emergencia. Vean ustedes este video que nos llegó directamente desde Chimaltenango. El doctor García corre de un lado a otro para estabilizar a las personas que llegan a la sala de emergencias. Da prioridad al que llega con una situación más grave y de esta forma le toca trabajar así, solito, en estas circunstancias, como usted está viendo. Definitivamente esto provoca que nos pongamos a pensar sobre lo que puede suceder de llegar a este lugar y quienes son atendidos ahí. Y no porque no haya voluntad, sino porque no hay más médicos que el doctor García. Recordemos que una emergencia va desde un desmayo, un accidente de tránsito que a veces puede ser múltiple y hasta baleado. Si aún más en el país, que usted ya sabe, la inseguridad y los accidentes viales están a la orden del día. ¿Qué opinión le merece que esto esté sucediendo aquí en Guatemala? Un médico, imagínese, en Chimaltenango, que es un área bastante compleja. Y recordemos que ahí se dan en la ruta interamericana, por supuesto, muchos accidentes de tránsito. Vamos a continuar en esta cobertura porque realmente nos ha impactado que esto esté sucediendo. Y bueno, justamente hablando de esta situación, estas circunstancias que son difíciles de creer, pero es la realidad de los guatemaltecos. Los médicos consideran necesaria la contratación y esto es evidente de más personal para atender las emergencias que siempre están presentes, sobre todo en nuestro país, que es sumamente violento. Veamos. ¿Qué están esperando pasar ahí? Si usted mira, la clínica está saturada con pacientes. Si usted mira a nuestro subdirector médico, el doctor Guzmán, que está ahí atendiendo pacientes, ¿verdad? Está con otro colega. Entonces la demanda es bastante alta. El departamento de Chimaltenango, que tiene más de medio millón de habitantes, funciona con un hospital, que en ocasiones solo un médico atiende la emergencia. Aquí trabajamos todos los días, como dijo el doctor, 24 horas al día, 365 días al año. Y hacemos lo que tenemos que hacer con el personal que tenemos. Todo se trabaja normalmente, a veces hay dificultad en insumos, en situaciones, pero todo se atiende como debe de ser. Y como dijo el doctor, pues estamos en un área que es la carretera interamericana, donde la ofencia de pacientes es bastante, bastante grande. Hay ocasiones donde solo un doctor está para atender estas emergencias. Por ello, desde que vinimos acá para consultarle qué es lo que está pasando. Vemos que usted está trabajando ahorita y todo, pero siempre tienen emergencias ustedes y a usted a veces le toca estar solo atendiéndolos. Sí, realmente es porque tenemos muy poco personal médico, paramédico. Cuando hablan de paramédico, auxiliares de enfermería y graduados, y médicos que somos bastante pocos acá en la institución. Entonces andamos rotando en diferentes servicios. Ahorita soy yo acá en la emergencia y cuando solicitamos un apoyo, vienen apoyándonos a las 10 de la mañana. Pero el problema está que hay mucha demanda, todos están ocupados en quirófanos, viendo fracturas, atendiendo la consulta externa y muchas vicisitudes que se dan. Como cualquier centro asistencial, no se sabe en qué momento serán trasladados pacientes al presentar una emergencia. Pero el personal del lugar está dispuesto a atender, no importando las carencias. ¿Qué está pasando en Guatemala? Las emergencias, esta área, esta sala de emergencias, es el filtro para que se pueda recuperar a los pacientes que ahí ingresan. Por ahí deben pasar absolutamente todas las personas que están llegando en una ambulancia. ¿Y qué pasa con este pobre médico, el doctor Rolando García? Póngase a pensar usted, trabajar de pie 24 horas al día, 7 días a la semana sin descanso alguno. Hay cosas, necesidades que hay que realizar. ¿Y este médico en qué momento puede comer? ¿En qué momento puede descansar un poco? ¿Y en qué momento puede ir él al baño? Si él es el único médico que está atendiendo las emergencias en un departamento del occidente del país que es bastante grande y también presenta varios problemas como lo es Chimaltenaco. Bueno, realmente hacemos un llamado a las autoridades para que atiendan lo que está sucediendo en este lugar que estamos, por supuesto, dando a conocer aquí en TN23. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!